Hola que tal, buenos días El día de hoy venimos aquí a una rodada de Itálica Y giro El punto de partida Va a ser aquí en el Electro Mega de Xochimilco O Mega Electro de Xochimilco Entonces, bueno, ya está juntando La gente, se va a hacer Su registro Hay todo tipo de moto, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va hoy Las motos ya formadas ahí La verdad es que son un montón de motos Si no, no pensé que fueran De todo tipo Vamos a tomar unos Videitos de las motos que están por acá Porque hay unas que La verdad es que están bastante bonitas Mira, aquí por ejemplo tenemos Una Royal Enfield Súper chula, la verdad Color azulito Aquí tenemos una VX200 Totalmente equipada La VXU Su protector Escandados Música Luces Yo creo que mi amigo no No se queda sin Iluminación Acá tenemos más itálicas Mucha F350 La Blackbird Veo por ahí una Cortex 300 Tenemos motos como estas Muy muy bonita también Ya se ve de unos años atrás Pero se ve que trae Muy buen motor Tenemos por acá Otra Blackbird La verdad es que esta moto Me gustó bastante No, no he podido manejarla Una vez me subí nada más Pero no, no la he manejado Muy muy bonita La verdad Acá por ejemplo Tenemos una TC200 Si no Veo mal Pero ya totalmente Personalizada Con su protector de tanque Muy bonita De este lado tenemos más motos Por acá siguen habiendo itálicas Por ahí ya también Viendo a Bento Y ya le están poniendo Ahí unas Banderas Para hacer publicidad Yo creo que en la rodada Se va a ver bastante bonito Y bueno Pues ya nos estamos esperando Que termine el registro Y poder salir A Tlayacapan Me parece que es el destino Así que pues No conozco Vamos a ver que tal Mira acá Por ejemplo Creo que esta es una Dominar Dominar 400 Muy personalizada Muy bonita Bueno pues de todo tipo de De motos Que pueden venir en esta En esta rodada Ahora ya casi son las 9 de la mañana Este Ya casi terminan el registro Creo que hasta ahí llega la fila Entonces este Bueno supongo que terminan el registro Pues ya Arrancará la rodada Y ir grabando lo que pueda Para preguntarles A ver que tal Este tipo de rodada Que la verdad es que la primera vez Que vengo a una Organizada por una marca ¿No? Yo había Ya rodado con algunos amigos Solo Pero con una marca En particular Así organizada ¿No? Pues supongo que Al ser una Marca Empresa Pues Se organizarán Mejor que ni rodadas Pues ojalá Y nos divertamos Bueno Entonces vamos a A firmar el registro La responsiva Por acá atrás Hay otra Hoja de Sesión de derecho De autorización De uso de imagen Pues por si nos Sacan ahí Una fotito ¿No? Bueno Ya hicimos el registro Y ahorita nos vamos a formar acá Para que nos den un brazalete Pero se está dando cuenta Que hay más motos Aquí afuera O sea Yo creo que estos sí Sí van a ser varias Vamos a ver que tal Bueno Ya terminó el registro Ahorita ya Se están acomodando Para cada una de sus motos Como para salir Y bueno Pues este Ya también nos pusieron un brazalete Me pedían un número De algún familiar Este Que no estuviera en la rodada Por cualquier situación Esperemos que no va Pero ya Ya unos minutos De salir de aquí De salir de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, listo, ya llegamos Todavía siguen llegando los últimos Los últimos compañeros Pero hemos llegado a Tlayacapan La verdad es que hay una vista muy bonita La carretera, sí, sí me gustó No la había recorrido yo antes Pero sí la recomiendo Entonces ahorita ya vamos a pasar De este lado a ver qué Actividades o algo que tengan Como marca Estamos esperando instrucciones Acá a este le doy más motos Por ahí atrás se ve que Tlayacada tiene algunas carpas Y pues me imagino Que ha de haber preparado algo A ver, aquí están las motos sesionadas A ver, dicen que nos pasamos de este lado Ok, vamos a ver Qué va a haber por acá Pero ya estamos acá Con Itálica, con Giro A este lado a ver qué hay Encontramos En este lado que ya Toda la gente está pasando Vamos a pasar allá por Allá tienen unos stands Entonces vamos a ver Qué nos espera Sí, sí se junta algo de gente Está Si es como tu primera rodada O vienes en pareja Un plan bastante creo que familiar Está entendido que está tranquilo El ambiente está muy tranquilo No hay gente pesada Todo el mundo con seguridad Con casco Entonces muy cómodo La verdad me sentí muy cómodo Todavía siguen llegando unos pilotos Pero ya se puede ver Y lo padre de Itálica Es que te Te recibe así como muy Pues hace mucho branding Mucha marca Que se puede demostrar La verdad que está muy Muy padre Y la ubicación del lugar Está Está entretenida Siempre cometo el mismo error De no traer agua Y hoy Segundo error No desayuné Así que espero A ver si Itálica nos regala algo Si no pues Iremos a una tiendita O algo Para Para comer A ver ya La gente está pasando Para Para de este lado Vamos a ver qué Qué hay Hola No Segundo día No No desayuné nada Pero ya nos dieron Aquí un aperitivo Y un agua Echarle ese La verdad que sentí Después de No haber Tomado nada Y este lugar está muy bonito Es como una Como una casa Para estar Ahí vienen Las mesitas Pues este lado Venden algunas cosas No creo que venden Tamales Ahí vienen Artesanías Y esta parte de aquí Está También muy Muy bonita No 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 La curación del recorrido Bueno básicamente explicaron que ahorita van a hacer un recorrido Una caminata, media hora subida, media hora bajada Yo la verdad es que tengo que hacer otras cosas No me va a dar tiempo de acompañarlos Pero está muy padre Los sigo caminando, la verdad ya no hay mucho que hacer Yo creo que ya me voy a retirar Van a hacer una caminata Pero pues yo aparte de que no la quiero hacer Tengo que regresarme por otros temas Bueno pues aquí ya me tengo que retirar La verdad es que muy padre la rodada Todavía van a hacer unos eventos, van a hacer una caminata Creo que van a recorrer ahí algún cerro Que están muy bonitos por aquí Y pues creo que al rato les van a hacer alguna comida Muy padre el evento Yo desafortunadamente me tengo que retirar Tengo otras cosas que hacer Pero lo que fue la rodada La organización, el registro Todo muy bien Y sobre todo pues está padre Que organizen estas cosas Con gente que Pues no tiene mucha experiencia Y quisiera salir a rodar O que no tiene un Un grupo O unos amigos Hay gente que Que no tiene como tal Una convivencia de otros amigos De andar en moto Y pues quiere salir a dar estos voltios Pues este evento está perfecto por eso Gracias 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 Esta muy buena No hay No hay baches Ni mucho menos Ni de otro modo Para andar con la rodada En domingo Fin de semana Esta padre Nada Con cuidado Siempre Vamos a comer un poco Estoy despeinado Con el casco Vamos a A comer A ver A ver Si está Aquí atrás Hay este Aguacate Voy a comprar Un poco Y llevar Para la Familia Y Pues Comer Dos tacos Y ya Nos vamos De regreso A la ciudad Bueno Bueno Ya llegó la comida Me había pedido dos tacos Sí Gracias Café Los tacos Que lavas Bastante Grandes A mi mano Está Y Parece más Como un guarache ¿No? El campechano Y Salsita Así que pues Provecho Bueno Muchas gracias Por ver este Video Espero Les haya dado Una idea De Cómo es Rodar Con una marca Cómo es Itálica Cómo lo organizan Yo me la pasé Muy bien Si regresaría Otra vez A A rodar Con Itálica O con alguna otra Marca que apoye Este tipo de eventos Y muchas gracias Por ver hasta el final Sigan rodando Y La vida se Pasan de ruedas Saludos a todos